Primer informe de la OCU en el contexto económico actual y ya podemos sacar conclusiones importantes. Ir a comprar al supermercado nos cuesta 500 euros más al año a cada familia y la situación va a empeorar. El 84% de los productos ha incrementado ya sus precios. Ahora no lo haces con 50, 70 para arriba. Te llevas cuatro cosas y parece que es como siempre se lleva bastante mal alimento. Mira, a ver me aprobó unas bolas para la perrita, costaban 6,20 y lo han redondeado a 7. Unas tortitas para el niño, era 1,05 y lo han subido a 1,50. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 7 de abril. En 13 días la mascarilla dejada de ser obligatoria, también en interiores. Será el último paso para dejar atrás la pandemia. Esa vuelta a la normalidad se nota ya también en el Hospital Río Carrión. La planta 11 va a dejar de ser únicamente exclusiva para pacientes COVID y volverá a albergar a enfermos con otras patologías. Algo que no ocurre desde marzo del año 2020. Ya ha comenzado una nueva campaña de la renta. El borrador ya se puede presentar por internet. Hay novedades como una rebaja en la tributación de los planes de pensiones y la deducción por mejora energética en nuestras viviendas. Y les tocará pagar más aquellas rentas superiores a los 300.000 euros. Es uno de los tres lavaderos de lanas que quedan en todo nuestro país y está en la provincia de Palencia. En Paredes de Nava, localidad con una gran tradición ovina que gracias a empresas como Lanas Pallo lo están viendo, es referente nacional en todo lo que tiene relación con este sector. No obstante, cada vez resulta más complicado mantener la rentabilidad en actividades como esta. Y en el capítulo deportivo no ha comenzado ni mucho menos la próxima temporada y ya puede haber líos. Una plataforma de aficionados del Palencia Club de Fútbol ha puesto en marcha una cadena de solidaridad de apoyo para solicitar el municipal de La Balastera la próxima temporada. Si sube, no haría falta. Si sigue en tercera, dependerá de la decisión del ayuntamiento que ya se lo denegó en esta temporada. La desescalada continúa. El fin de las mascarillas en interiores está cada vez más cerca. Una consecuencia más de la afección del virus que empieza a dejar al sistema sanitario trabajar con cierta normalidad. En la actualidad en Palencia, la presión hospitalaria derivada de la COVID está por debajo de la media. Se sitúa en un 8,17% con 13 personas ingresados en la undécima planta del Caupa. Esta realidad nada tiene que ver con los peores momentos de la sexta ola. Este gráfico nos muestra cómo ha ido descendiendo esa presión. El 17 de enero lo están viendo. En el peor momento de esa sexta ola, la ocupación superó el 43% con 56 personas ingresadas con COVID. La situación afortunadamente ha mejorado y mucho en los últimos meses hasta el punto de que el COVID se ha gripalizado y ya no hay que guardar cuarentenas. En unos días la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en interiores y también desde el hospital avanzan hacia una cierta normalidad. Sí, el número de contagios ha ido bajando progresivamente desde que comenzara este 2022 y esa situación se ha visto reflejada también aquí en el hospital. De hecho, desde la dirección del río Carrión se plantean ya sectorizar la planta 11. Esto significa que una planta que ha estado dedicada casi exclusivamente desde el inicio de la pandemia a enfermos con coronavirus ahora podrán convivir ya con enfermos de otras patologías. La undécima planta del hospital río Carrión dejará de ser de uso exclusivo COVID. Dividir una zona para pacientes con PCR positiva, pacientes COVID entre comillas, y ya otros pacientes sin esta patología para poder utilizar camas, sobre todo en el área de medicina interna en la que hay bastante demanda. Una decisión que se toma tras el descenso en el número de casos. Solo dos pacientes realmente sufren este proceso. Los otros son pacientes que han ingresado por distintas patologías, desde una fractura a un problema diabético, etc., y que al hacerles la prueba de la PCR ha resultado positiva. La que se va a mantener, al menos de momento, es la consulta post-COVID. No se va a cancelar, ni mucho menos. Sigue habiendo, porque a veces no casos nuevos, pero sí casos que se están revisando, de casos que vienen de atrás, de procesos que se han producido en anteriores fechas. Y sobre la retirada de la mascarilla también en interiores, a partir del próximo 19 de abril. Es que realmente no llevamos mascarilla en el interior. Es que realmente yo, por lo menos, o por lo que veo, es para entrar y según te sientas te la quitas. Entonces, no le veo tampoco mucho sentido a mantener algo que realmente no se está haciendo. Habrá que ver. Es difícil predecir el comportamiento del virus y, si esto va a suponer o no, un repunte en el número de casos. No me atrevería a decirlo. Por eso, ante todo... Hay que seguir siendo prudentes. Prudencia para que esta vez sí podamos estar más cerca ya de decir adiós a la pandemia. Será el 20 de abril cuando comience a no ser obligatorio llevar la mascarilla en interiores, con algunas excepciones. Eso sí, un día antes se aprobará en Consejo de Ministros. La Junta de Castilla y León se muestra favorable a esta decisión. A este fin de las mascarillas, Castilla y León lo que hace es apoyar y también respaldar e impulsar esta decisión. Por tanto, la respuesta es favorable a que se produzca ese fin del uso de las mascarillas con carácter obligatorio en interiores. Pero, como decíamos, habrá excepciones y lugares donde aún no nos la podamos quitar, como por ejemplo los centros de salud o las farmacias. Cada empresa decidirá lo que deben hacer sus empleados. Nos hemos acostumbrado a dejar de utilizarla en exteriores. Podríamos dejar de hacerlo también en interiores, aunque eso sí, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en nuestros centros de trabajo estas medidas dependerán de los servicios de prevención de riesgos laborales. En la calle, eso sí, hay variedad de opiniones. Las mascarillas se han convertido en un accesorio de quita y pon, pero en unos días podrían dejar de ser un imprescindible antes de salir de casa. Ya empezaremos a ser un poquito libres y a poder respirar aire puro. Es el sentir de la mayoría, pero ¿cómo se van a organizar en los diferentes comercios? Creo que sea de los que sí, sí me la quitaré. De momento sí la voy a seguir llevando. Puede ser, la voy a dejar de usar. Yo creo que ya es hora de ir quitándola. Algunos lo dejarán al gusto del consumidor. Si nos lo pide el cliente, la utilizaremos y dependiendo, vamos a respetar la opinión del cliente. Con alimentos de por medio, unos creen que es más que necesario. Siendo un establecimiento de frutas y verduras, pues yo sí, yo personalmente sí. A los clientes, bueno, eso ya es voluntad de cada uno. Y otros recuerdan que antes de la pandemia no la utilizaban. Mientras sigamos con estas incidencias, que parece que la cosa va bien, pues yo creo que hay que respirar un poco. Sobre todo en hostelería. Nos la ponemos justo para entrar y cuando estamos dentro ya nos la quitamos. Por lo que muchos profesionales dejarán también de usarla tras la barra. Habrá gente que se le quede ahí para siempre, que la mascarilla sí es sí, pero yo por mi parte me la quito con todas las ganas. Siempre dicen, es mejor. Más vale prevenir que luego tenerse que lamentar. De momento, a dos semanas de su entrada en vigor, nos guste o no, debemos seguir usándola en el interior. La plataforma ProHospital Zona Norte lamenta que Palencia se vaya a quedar relegada al último lugar a la hora de contar con un servicio de radioterapia. Y asegura que la Junta ha desaprovechado la oportunidad de solicitar financiación europea para este fin. Desde la plataforma piden que viven el Hospital de León a los pacientes del norte de la provincia que requieran radioterapia, ya que les pilla más cerca que el Hospital de Burgos. Los pacientes recuerdan también que en la zona básica de salud en guardo siguen contando con cinco médicos menos. Y se necesita urgentemente sangre antes de que llegue la Semana Santa. Así nos lo han comunicado desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Los grupos que más escasez presentan en sus reservas son a positivo, a negativo y cero negativo. Por esta razón animan a las personas con esos grupos sanguíneos a acercarse al punto de donación del Hospital Río Carrión. Para donar hay que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos y no tener ninguna enfermedad transmisible por la sangre. Los bolsillos de los hogares españoles y palentinos ya notan las consecuencias de esa inflacción de la que tanto se habla. La mayor parte de los alimentos han subido de precio y ahora además nos lo confirma el informe de la OCU. ¿Cuánto nos puede afectar este incremento? Lo hemos comprobado. La subida del precio de los alimentos ya es una realidad. Los productos de la cesta de la compra nos salen un 10% más caro de media que hace un año. Productos como este u otros como el salmón o los plátanos han prácticamente duplicado su precio, sobre todo en los últimos tres meses. De seguir así, las familias españolas pagarán 500 euros más respecto a otros años. Es el producto de la cesta de la compra que más ha subido de precio, el aceite. Tanto el de oliva como el de girasol están entre un 49 y un 53% más caros que hace un año. El aceite de oliva es tremendo, ha subido, se ha disparado. El otro girasol se ha disparado también. El lavavajillas y la margarina han subido más de un 40%. Entre un 30 y un 40% más caros están los plátanos y el salmón. La cesta normal, si antes con 50 euros lo hacías, ahora no lo haces con 50, 70 para arriba. Te llevas cuatro cosas y parece que es como si antes se llevas bastante mal alimento. Mira, a ver, me aprobó unas bolas para la perrita, costaban 6,20 y lo han redondeado a 7. Unas tortitas para el niño. Era un euro con cinco, lo han subido a 1,50. De los 156 elementos analizados, solo 25 han descendido su precio. El solomillo de cerdo es el que más baja, un 9,4%, seguido de las cebollas. Varios artículos de higiene, como el jabón, el dentífrico o las maquinillas de afeitar y algunos productos de limpieza para el baño, también salen más baratos. Con todas estas cuentas, en 2022, hacer la compra costará, de media al año, 500 euros más. Ya hablando de números, ya ha comenzado la campaña de la Renta 2021. Para presentar la declaración, tienen hasta el próximo día 30 de junio. Hasta esa fecha se puede presentar el borrador por internet. El 3 de mayo se abre el plazo para pedir la cita telefónica y a partir del día 26 de mayo se podrá hacer con un experto de manera presencial. Cada año, Hacienda edita un manual con las novedades. Tengo los ejemplos desde el año 92 y ese manual empezó en unas doscientas y pico páginas y hasta cercano a las mil páginas, lo que implica que cada vez es más difícil o más complejo hacer la declaración de la renta. Y eso da lugar a sorpresas, operaciones que pensábamos que no tributaban y sí lo hacen. Está ocurrido con mucha gente, por ejemplo, que ha comprado criptoactivos o monedas y simplemente las ha cambiado unas por otras. El simple hecho de cambiar de una moneda a otra implica tener que tributar. Con más medios informáticos a su disposición es difícil que algo se le escape a la agencia tributaria. Los bancos o las compañías de seguros informan de todos nuestros movimientos. De tal manera que si luego en nuestra declaración de la renta los ordenadores de la agencia detectan que alguna de esas operaciones no está declarada, automáticamente se inicia el procedimiento de comprobación. En esta nueva campaña habrá una rebaja en los planes de pensiones y una deducción por las obras en viviendas para la mejora energética. En función de cuál sea el nivel de reducción de consumo energético que se consiga tras la rehabilitación, las deducciones pueden oscilar entre el 20 y el 60 por ciento y entre 5.000 y 7.500 euros de máximo de deducción fiscal en cuota del impuesto. A las rentas de más de 300.000 euros, este año les tocará pagar más. La Semana Santa de Palencia se diferencia de otras en que se celebra para vivirla, no sólo para enseñarla y para asombrar con su arte. Lo dijo Eliodoro Gallego en el pregón de la Semana Santa ayer. El exalcalde ha querido también en sus palabras realizar un reconocimiento a todos los cofrades. Es alma, ha dicho de estas celebraciones. No han faltado las referencias a la actualidad, citando por supuesto a la pandemia y a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. La hermandad de Cofradías ha querido de esta manera reconocer el trabajo que el exregidor hizo en pro de la declaración de la Semana Santa de la capital palentina como fiesta de interés turístico internacional. Y las edades del hombre amplían su horario de cara a esta celebración, también a la Semana Santa. A partir de hoy el horario se extiende, así va a permanecer abierto de martes a viernes de 10 a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Los sábados y domingos el horario será continuo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En Carrión la exposición está presente en las iglesias de Santa María del Camino y en la iglesia de Santiago. Y la comisaría de Palencia ha tramitado hasta la fecha, hasta el día de hoy, 142 solicitudes de protección de refugiados ucranianos. 53 de ellas han sido para menores de edad. Cabe recordar que los desplazados que hayan huido de Ucrania y llegan a Palencia por iniciativas espontáneas de familiares y ONGs deben dirigirse directamente a la comisaría de la Policía Nacional para solicitar esa protección temporal que les otorga el gobierno de España. Además la Junta ha hecho público hoy que son 83 los ucranianos de Palencia que ya tienen tarjeta sanitaria y 27 los niños ucranianos escolarizados en esta provincia. Se lo adelantábamos al inicio. El sector ganadero es uno de los más afectados por la subida generalizada de los precios de los que hablábamos y por extensión. También se ven salpicados los productores de derivados como por ejemplo la lana. En Paredes de Nava, en la provincia de Palencia, está uno de los tres lavaderos de lana que quedan en todo el país. siguen trabajando y exportando a pesar de las dificultades que cada vez son mayores. La pandemia y la crisis de precios han mermado considerablemente la actividad en el lavadero de Paredes de Nava. Ha bajado el precio, ha bajado la demanda muchísimo. La demanda es lo que más ha bajado. Nos hemos tenido que tirar a otros sectores e ir buscando más exportaciones. Gracias a eso vamos aguantando un poco, pero claro, nos es muy difícil competir con países que tengan la mano de obra barata, la industrialización muy barata. Esto obliga a buscar mayor eficiencia para mantener la rentabilidad de una empresa que nació hace más de tres décadas y hoy genera doce empleos directos. Nosotros lavamos siempre 24 horas al día, siempre que estamos andando lavamos en los tres turnos. ¿Y por qué? Porque no nos sale rentable ahora mismo al precio que está el combustible, la energía y demás, parar, volver a arrancar. También han optado por diversificar y ampliar su gama de productos mirando sobre todo a la exportación. Ha mermado mucho la caballa ganadera por aquí y también hemos tenido que ir buscando lanas de Extremadura, lanas de La Mancha, lanas de Navarra, de Aragón, por finura, por largura, por blancura. Luego hay muchísimos tipos de lana, podemos empezar desde un tipo 2 hasta un tipo 8. Colores, más amarillo, menos amarillo, más blanco, menos blanco. Hay muchísimas maneras que nos llegan, luego cada uno, el mercado que tengas y lo que te vaya demandando. Medidas desesperadas en tiempos desesperados para que pueda seguir en pie el último de los tres lavaderos de lana de España. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol porque el Palencia Club de Fútbol volverá a solicitar jugar en la balastera y ya un grupo de socios se ha encargado de recoger firmas para apoyar la solicitud en el ayuntamiento. Un grupo de aficionados del Palencia Club de Fútbol ha iniciado una campaña de recogida de firmas que se acompañará a la solicitud de la directiva para utilizar la balastera la próxima campaña. La han iniciado a través de las redes sociales y su deseo es llegar a las 10.000 con el fin de tener el peso suficiente para que se les conceda. En la entidad morada consideran vital para que el proyecto siga adelante jugar en el estadio. De hecho, al comienzo de esta temporada, cuando era presidente Esteban Fernández, se solicitó adelantando incluso 9.000 euros del alquiler. Pero el Patronato Municipal de los Deportes, atendiendo a un informe, denegó su utilización al no poder utilizarse más de seis horas semanales y tener preferencia el Palencia Rugby Club y el Palencia Cristo Atlético. El Palencia Club de Fútbol estaba dispuesto incluso a colaborar en el gasto del mantenimiento del césped. El Patronato le sugirió a la entidad morada jugar en el Otero, pero se negó argumentando que la instalación no reúne las condiciones para jugar en la tercera de la Real Federación. Así que, tras el convenio con el Club Internacional, lo hace en sus campos, entrenando en el Sergio Asenjo. Para la próxima campaña se presenta un nuevo dilema para el Ayuntamiento. El Palencia Cristo Atlético seguirá sí o sí jugando en la balastera. Al Palencia Rugby Club todavía no le han hecho el campo prometido en Paniguindas y, si no está disponible, querrá seguir jugando en la balastera, aunque haya descendido. El Club Internacional, que curiosamente es filial del Palencia Club de Fútbol, pedirá jugar en la balastera, como hizo hace tres años, al ascender a la división de honor juvenil. Y el Palencia Club de Fútbol también quiere jugar y presentará un plan para mantener el césped en condiciones, algo que no sucede en este momento. Y nos vamos siguiendo con el fútbol, con la agresión que sufrió Isma del Becerril. Hay situaciones que no se acaban de entender. Observen en esta acción la agresión que recibe el jugador del Becerril Isma en el partido ante el Hermeño. Pues bien, el colegiado de forma incomprensible no solo no expulsó al jugador burgalés, sino que mostró cartulina amarilla a ambos por discutir sin mediar insulto ni amenaza. El Becerril presentó alegaciones sin encontrar éxito en el comité de competición, por lo que Isma no podrá jugar el domingo en el derbi ante el Villamuriel, al ser la quinta amarilla del ciclo y tener que cumplir un partido de sanción. Increíble, pero cierto. Agredido, tarjeteado y sancionado. Vivir para ver. Y el agresor de Rositas. Acabamos con atletismo porque se ha presentado hoy Palencia legua a legua. Vuelve después de la pandemia, lo hace con cuatro pruebas en concreto, en Cervatos de la Cueza el 15 de mayo, en Cevico de la Torre, Lantadilla y Villaumbrales en la localidad natal de Isaac Viciosa, que por cierto va a recibir un homenaje. El que fuera campeón de Europa y actualmente residente en Valladolid, donde tiene un club y donde algunos de sus hijos están brillando a nivel nacional. Con esta prueba de atletismo despedimos hoy el Tiempo para el Deporte. Las lluvias nos van a acompañar mañana viernes, pero parece que nos darán un respiro de cara al fin de semana. Lo vemos. La Virgen de los Dolores, que marca el inicio de la Semana Santa, vendrá acompañada de lluvia y de lluvia, además, por toda la provincia. Eso sí, suben las temperaturas mínimas, que en la zona norte bajaban de los 0 grados en las últimas jornadas y podrán llegar incluso a los 4 de Aguilar de Campo, aunque, como vemos, no podremos despegarnos del Paraguas o del Chubasquero a lo largo de la jornada. Temperaturas máximas que podrían alcanzar en la montaña palentina los 14 grados, pero bajar por debajo de los 12. Mismo panorama que en la comarca de la Vega de Saldaña, fuertes precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre unos 14 de máxima y unos 4 de mínima. Llueve en la Antadilla, Osorno la Mayor o Población. Son temperaturas que aquí podrían alcanzar los 15 grados, también en Monzón de Campos, en Villada o en Fuentes de Nava. Temperaturas mínimas que podrían bajar hasta los 5 grados. Cielo cubierto en la zona del Cerrato durante toda la jornada, lo que podría dejar estas nubes chubascos a lo largo de todo el día. Más y más que alcanzarán los 15 grados o incluso los 16 en venta de baños o en Torquemada. Y mínimas que caerán únicamente hasta los 5. Sube también esa temperatura mínima en las localidades del Alfot de la capital. En la ciudad, cielo cubierto durante toda la jornada y lluvias a lo largo del día. Temperaturas que podrían alcanzar los 14 grados y bajar, al igual que veíamos en la zona del Cerrato, hasta los 5. De cara a los próximos días, las precipitaciones nos darán un respiro. De cara al fin de semana, pero volverán en lunes. Convocado el 13º Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla, que se concede a la trayectoria profesional de fotógrafos nacionales, con el que la Diputación honra a la figura de Piedad Isla. Creado en 2010, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se premia con 6.000 euros al ganador. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el Antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. No hay tiempo para más. Regresamos mañana con más Actualidad. Pasen buena noche y sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!